Esta minivan de la empresa de transportes Paiján Tours colisionó con un vehículo de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Al parecer el accidente se produjo por la excesiva velocidad a la que iba el conductor de la Unidad de Transporte Público. A ver la salud de mi compañero. Y lo indignante es que en esta ocasión, estando frente a la sede municipal, no venga ni un encargado ni un supervisor a hablar por su personal. El chofer de la Unidad de Vil, Reinaldo Ocastupto, de 62 años de edad, resultó con golpes en varias partes del cuerpo y fue atendido en una ambulancia, pero no fue necesaria su hospitalización según el médico a cargo. Dolores de la columna a causa de la colisión entre las dos unidades, dolor de cabeza y ha estado cojeando al caminar. En tanto, la Policía de Tránsito intervino y ordenó el traslado de los vehículos siniestrados a la Comisaría Bellavista en el distrito La Esperanza. El accidente se produjo en la avenida Nicolás de Piérola, a pocos metros de la Subgerencia de Servicios Generales.